Paseo, 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 ahí está, ahí está, ay, déjame, ya doña, ya no puede Es que todavía vamos a escoger dónde No, es que nosotros nos estábamos interesados en los dos celotes, pero yo lo quise comprar con mi familia Pero no, no, o sea, yo no voy a comprar tanto, o sea, yo le digo a mi mamá, tal vez, si es para el otro año, podría comprar otro otro Pero, ya tanto No, 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 no